Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy en Mito Infinito tenemos el placer de entrevistar a Pandora. Bueno, lo primero, ¿cómo estás Pandora? Buenas noches, esto es lo primero que quería decirte es que gracias por invitarme a este programa tan maravilloso. Y bueno, estoy bien, pero por una parte estoy también un poco decepcionada por lo que ha ocurrido al abrir la caja. Eso te iba a preguntar yo ahora, cuéntanos un poco, para quien no lo conozca, ¿qué es la caja? Bueno, pues la caja es una caja que me dio Zeus, haciendo como un engaño en la que metió en su interior todas las desgracias, porque Prometeo nos dio el fuego y en venganza hizo eso, haciendo que nos perjudicáramos nosotros. Pero tú le juraste a Zeus que no la abriría bajo ningún concepto, ¿verdad? Sí, es cierto, pero lo que sucedió es que estaba tan desesperada e incómoda que ya pues como me colgaba aquí una llave en el cuello, pues me tentaba, entonces pues decidí abrirla y también escaseaba dinero. ¿Y qué sentiste al abrir la caja? Pues la verdad es que sentí mucha pena porque yo me crié que en su interior había dinero, porque no tenía dinero para alimentarme ni nada y pues pensaba que dentro podía verlo y yo me siento culpable, le pido perdón a todas esas personas que lo están pasando mal por mi culpa, pero sobre el coronavirus yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Y qué hiciste con la caja luego de que ocurrieran todas estas desgracias? Bueno, pues cerré la caja y le metí fuego. Bueno, ahora desviándonos un poco del tema, ¿qué piensas sobre Zeus y Efecto? Bueno, pues sobre Zeus y Efecto pienso que son unos dioses muy malos, ya que me tendrían una trampa, que era la trampa de la caja, y pues pienso que eso no tiene perdón. ¿Y sobre Prometeo? Pues sobre Prometeo pienso que es un dios muy bueno, ya que nos dio el fuego y nos permitió hacer con el fuego muchas cosas, como por ejemplo cocinar o alumbrarnos en la oscuridad o también nos ayudó a calentarnos. Y ahora desviándonos del tema, ¿cómo te va con Epimeteo? Bueno, pues con Epimeteo me iba al principio bastante bien, lo que pasa que hace un mes pues me ha dejado por la vecina de arriba. Uf, muy feo, no cabe duda. Bueno, pues muchas gracias Pandora, y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo programa de Mitos Infinitos, en Atenas 3. Hasta la próxima.